Es buena la cervecita para el que anda desvelado Para el que anda desvelado es buena la cervecita Yo prefiero un tequilita, es lo mejor pa' lo hinchado Es lo mejor pa' lo hinchado y hasta lo cuando se quita Que reque, que reque, que reque, que reque ¿Cuál es el mejor licor? Del vino y el aguardiente Del vino y el aguardiente ¿Cuál es el mejor licor? Yo digo que el aguardiente Porque es emborrachador Emborracha el presidente y también al gobernador Que reque, que reque, que reque Que reque Me encontré con la huesuda Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la huesuda Me dijo la testaruda No bebas el aguardiente Vas a morir de una cruda Y amarga será tu suerte Que reque Que reque Que reque Que reque En la magnolia de Houston Andaba de comerciante Andaba de comerciante En la magnolia de Houston Andaba vendiendo loros Y que me le echan el guante Ay pobrecito que reque No la hizo de traficante Que reque Que reque Que reque Que reque Música 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 Música